El proyecto de crear en Punta Búrica una base de operaciones binacional en la que operarían diversos cuerpos policiales costarricenses y panameños fue uno de los temas que se trataron en una reunión entre los jerarcas de seguridad de ambos países. Tanto Costa Rica como Panamá trabajan en una iniciativa para mejorar la seguridad de ambos países, mediante el mecanismo denominado Comisión Binacional de Seguridad Fronterista Costa Rica-Panamá. Es por ello que las autoridades efectuaron un encuentro en las instalaciones del Servicio Nacional de Fronteras, situado en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, en el cual abordaron el restablecimiento y reactivación del mecanismo de cooperación bilateral entre los cuerpos de seguridad de los dos países. En lo concerniente a Costa Rica, las autoridades estudian la posibilidad de que esa base se cuente con personal de la Policía de Fronteras y del Servicio Nacional de Guardacostas. El trabajo coordinado en dicha base sería fundamental para darle respuesta a diferentes manifestaciones criminales que afectan a ambos países, como lo es el crimen organizado, en particular el narcotráfico. En definitiva estamos ya con un proyecto muy avanzado en el sentido de ya tenemos el terreno adjudicado, tenemos ya los planos y la idea es construir una base binacional, una base binacional en la cual pueda compartirse entre unidades de Costa Rica y unidades de Panamá para de una forma cuidar mejor la frontera. La ventaja de este sitio es que va a tener la capacidad de poder ser combinada, combinada en ese sentido no solamente entre Costa Rica y Panamá, sino que va a tener capacidades combinadas terrestres y marítimas, ya que el mismo puesto se encuentra a 5 kilómetros de la costa y vamos a construir muelles para poder tener botes que puedan patrullar la parte costerna. En ese sitio se estima que debemos tener al final, ya con los proyectos terminados, tanto en temas de estructura y de personal, debemos llegar, aspiramos a poder tener al menos 150 personas del lado de Costa Rica y 150 personas del lado de Panameño para poder tener un pie de fuerza suficiente para cubrir de forma satisfactoria el cordón fronterizo en esta parte. Esta reunión lo que persigue es crear una agenda de trabajo entre ambos países a nivel de seguridad, a nivel policial, con el fin de elaborar un esquema que nos permita llegar en el mes de febrero a lo que es la CONFIFROM, que es la comisión binacional entre ambas instituciones, ambos países. ¿Esto qué es lo que permite? Esto nos va a permitir que podamos tener una hoja ruta en los diferentes ámbitos y en los diferentes temas que le competan a cada una de las instituciones policiales de ambos países para que de forma integrada, de forma conjunta, de forma ordenada y dirigida, podamos atender las problemáticas que nos son comunes a ambos países. Bueno, destacar que con el gobierno panameño y las autoridades de seguridad, el gobierno de Costa Rica, con el Ministerio de Seguridad Pública, tiene una estrecha relación. Tenemos un intercambio de información en tiempo real, tenemos un puesto de intercambio binacional que funciona a las 24 horas. Eso nos ha permitido conocer el fenómeno criminal de la zona y articular las diferentes operaciones coordinadas a través de los negooperativos que desarrolla fuerza pública, migración, fronteras acá en la zona. Destacar que tenemos un proyecto ya bastante adelantado en el sector de Limones de Punta Urica, donde vamos a tener un puesto en conjunto, donde va a estar Cuarta Costa, Frontera, Senafron, con la finalidad de combatir el fenómeno criminal de las costas y territorio terrestre en esa zona. Una zona muy complicada, muy caliente desde la óptica de narcotráfico, pero con esas alianzas y estos trabajos en conjunto, con estos nuevos puestos, vamos a poder combatirlo eficazmente como por supuesto. Todo esto será con el fin de enfrentar de manera conjunta, coordinada e interinstitucional las amenazas comunes y los delitos transnacionales, así como fortalecer la protección de las áreas fronterizas y garantizar la seguridad y defensa en la región. Por parte de Costa Rica participaron el viceministro de Seguridad Pública, Luis Carlos Castillo, el director de la Policía de Fronteras, Alan Obando Flores y funcionarios de la Cancillería, mientras que por parte de Panamá asistieron el viceministro de Seguridad, Ivor Pitti, así como varios jefes del Servicio Nacional de Fronteras, con el fin de avanzar en los temas que discutirán en febrero del próximo año, cuando tenga en lugar la próxima cita de la Combi Front. Los jerarcas acordaron trabajar en una agenda en la que, entre otros temas, abordarán la seguridad fronteriza y entendimientos terrestres, asuntos aéreos y marítimos, asuntos migratorios y aduaneros, entre otros.